de alegría en esta tarde y noche celebrar las primeras vísperas de Pentecostés los siete dones serán fortalecidos en nosotros la efusión de Dios mismo dentro de nosotros en las potencias del alma memoria entendimiento y voluntad te llena el señor para que tu alma se convierta en un huerto regado que da vida y que puedas vivir con tanta alegría de esta pascua estos días que siguen del año 2024 recemos con todo el amor hermanos Dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ven creador espíritu amoroso ven y visita el alma que a ti clama y con tu soberana gracia inflama los pechos que creaste poderoso tú que abogado de fiel eres llamado abogado fiel del altísimo don tú te infundes al alma en siete dones tú te infundes al alma en siete dones tú eres fiel promesa del padre soberano tú eres el dedo de su diestra mano tú nos dictas palabras y razones ilustra con tu luz nuestros sentidos el corazón ahuyenta la tibieza haznos vencer la corporal flaqueza con tu eterna virtud fortalecidos por ti nuestro enemigo desterrado gocemos de paz santa duradera y siendo nuestro guía en la carrera todo daño evitemos y pecado por ti el eterno padre con él conozcamos por ti al eterno padre conozcamos y al hijo soberano omnipotente y a ti espíritu de ambos procedente con viva fe y amor siempre creamos amén espíritu amoroso ven y visita nuestra alma que está clamando por los siete dones tú te infundes al alma en siete dones fiel promesa del padre soberano son los dones de la sabiduría la inteligencia la ciencia el consejo la fortaleza la piedad el temor de dios que tú los necesitas para vivir una vida sobrenatural tú no eres solamente carne cuerpo el alma debemos cuidarla y yo como sacerdote mi llamado es mi misión para eso me llamo el señor para que cuide tu alma por eso te invito a rezar a escuchar la palabra para que no te mueras o sea para que tu vida no se vuelva inútil si no tengas una vida cada día más llena del amor de la paz y la alegría frutos de la resurrección y esto lo hacen los siete dones dentro de ti con el salmo 112 damos gracias y alabamos al señor cuando llegó el día de pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar aleluya está la alegría de reunirnos en esta noche en la vigilia de pentecostés que tendremos a las siete de la noche hora colombia y nos unimos juntos a través del canal para que pidamos los siete dones recemos así alabad siervos del señor alabad el nombre del señor bendito sea el nombre del señor ahora y por siempre de la salida del sol hasta su ocaso alabado sea el nombre del señor el señor se eleva sobre todos los pueblos su gloria sobre los cielos quien como el señor dios nuestro que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra levanta del polvo al desvalido alza de la basura al pobre para sentarlo con los príncipes los príncipes de su pueblo al estéril le da un puesto en la casa como madre feliz de hijos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos a mí cuando llegó el día de pentecostés estaban reunidos todos en un mismo lugar aleluya aparecieron sobre los apóstoles unas como lenguas de fuego y se posó sobre cada uno de ellos el espíritu santo aleluya recemos el salmo 146 alabada al señor que la música es buena nuestro dios merece una alabanza armoniosa el señor reconstruye jerusalén reúne a los deportados de israel él sana los corazones destrozados venda sus heridas cuenta el número de las estrellas a cada una la llama por su nombre nuestro señor es grande y poderoso su sabiduría no tiene medida el señor sostiene a los humildes humilla hasta el polvo a los malvados entonad la acción de gracias al señor tocad la cítara para nuestro dios que cubre el cielo de nubes preparando la lluvia para la tierra que hace brotar hierba en los montes para los que sirven al hombre que da su alimento al ganado y a las crías de cuervo que graznan no aprecia el vigor de los caballos no estima los músculos del hombre el señor aprecia a sus fieles que confían en su misericordia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aparecieron sobre los apóstoles unas como lenguas de fuego y se posó sobre cada uno de ellos el espíritu santo aleluya el espíritu que procede del padre él me glorificará aleluya ves como en estas primeras vísperas los salmos nos van haciendo mirar al cielo y con los pies en la tierra porque el espíritu santo viene a acompañarnos en cada momento acompañar toda nuestra historia sanando los corazones destrozados si tienes el corazón en tiniebla con preocupaciones temores el señor y dador de vida que es el espíritu santo te cura te sana te lleva la verdad completa te hace ver las maravillas que ha hecho el señor así el apocalipsis en el capítulo 15 versículo 3 te ayuda a rezar en esta tarde en esta noche el espíritu que procede del padre él me glorificará aleluya grandes y maravillosas son tus obras señor dios omnipotente justos y verdaderos tus caminos o rey de los siglos quien no temerá señor y glorificará tu nombre porque tú solo eres santo porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento porque tus juicios se hicieron manifiestos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos a mí el espíritu que procede del padre él me glorificará aleluya escuchemos la carta a los romanos en el capítulo 8 versículo 11 guarda esta palabra en tu corazón hermano mío hermana jóvenes y poderlo transmitir a los niños si el espíritu de aquel que resucitó a jesús de entre los muertos habita en ustedes el mismo que resucitó a cristo jesús de entre los muertos vivificará también sus cuerpos mortales por obra de su espíritu que habita en ustedes y esa es la alegría que sentimos que tú tomes conciencia que en tu corazón dentro de ti en tu interior habita el espíritu santo por el bautismo y por el bautismo ya la trinitas la trinidad está dentro de nosotros al actuar nosotros sacando todo aquello despojándonos de todo aquello que puede estorbar apegos está está este ruido que podemos llamar de esclavitudes frente al dinero a la fama al prestigio al sexo a todo lo que puede rodear nuestro corazón y salir de él fornicación adulterio robos maquinaciones frente al mal malos pensamientos mentira odio resentimiento rencillas depresiones angustias desolaciones tristezas el corazón es la fuente de la vida y el señor quiere darte los dones para que tengas la vida o sea tu vida se vuelva totalmente espiritual quiere decir llena de dios porque la solución a todos tus males es llenarte de dios y eso es lo que hace el espíritu santo dentro de ti y por eso los frutos del espíritu santo el amor la alegría la paz la longanimidad la mansedumbre el dominio de sí dones que ahora como frutos fíjate son frutos de toda esta alegría de la pascua de pentecostés sin 50 días rezando pidiendo que venga el espíritu santo esta tarde esta noche es maravilloso para ti así puedes decir con humildad y con gozo el espíritu santo aleluya aleluya se los enseñará todo aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo el espíritu santo aleluya aleluya digamos juntos ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor tú que con la diversidad de lenguas congregaste todos los pueblos en la confesión de una sola fe aleluya proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor tú que con la diversidad de lenguas congregaste todos los pueblos en la confesión de una sola fe aleluya celebremos la gloria de dios quien al llegar a su término en pentecostés los 50 días de pascua llenó a los apóstoles del espíritu santo y supliquemos con ánimo gozoso y confiado diciendo envía tu espíritu señor y renueva la faz de la tierra tú que al comienzo de los tiempos creaste el cielo y la tierra y al llegar la etapa final de la historia quisiste que cristo fuera cabeza de toda la creación por tu espíritu renueva la faz de la tierra y conduce a los hombres a la salvación envía tu espíritu señor y renueva la faz de la tierra tú que infundiste el aliento de vida en el rostro de adán envía ahora tu espíritu a la iglesia para que vivificada y rejuvenecida comunique tu vida al mundo envía tu espíritu señor y renueva la faz de la tierra ilumina a todos los hombres con la luz de tu espíritu y disipa las tinieblas de nuestro mundo para que el odio se convierta en amor el sufrimiento en gozo y la guerra en paz envía tu espíritu señor y renueva la faz de la tierra fecundiza el mundo con tu espíritu agua viva que emana del costado de cristo para que la tierra entera se vea libre de todo mal envía tu espíritu señor y renueva la faz de la tierra el costado de cristo pide es maravilloso el agua viva que emana del costado de cristo pídele al señor que te dé el agua viva que te dé los siete dones que te dé el santo espíritu renovado hoy de tu bautismo clámale y vamos a rezar por ti y recemos así los unos por los otros envía tu espíritu señor y renueva la paz de la tierra tú que por obra del espíritu santo conduce sin cesar a los hombres a la vida eterna dígnate llevar por este mismo espíritu a los difuntos al gozo eterno de tu presencia envía tu espíritu señor y renueva la paz de la tierra dirijámonos ahora al padre con las palabras que el espíritu del señor resucitado pone en nuestros labios padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal dios todopoderoso y eterno que has querido que la celebración del misterio pascual se prolongara simbólicamente durante 50 días te pedimos que por la acción del espíritu santo lleves a la unidad en el amor a todas las naciones de la tierra y que sus diversas lenguas se unan para proclamar unánimemente la gloria de tu nombre por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén te invito a escribir en el lugar de los comentarios envía señor tu espíritu danos la fuerza de tus dones envía señor tu espíritu con mayúscula danos la fuerza de tus dones el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre que la alegría del señor sea nuestra fortaleza podemos esta noche con la vigilia entrar en paz siete de la noche hora colombia los esperamos con tanto con tanta fuerza hermanos ven espíritu santo ven llénanos señor todos ven ven espíritu santo ven séllanos ven llénanos señor feliz vigilia de pentecostés unidos hermanos adiós adiós adiós